Hablar un poquito con ella. Doctora, buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? Hola, Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar una vez más en este evento. Es importante que todos y cada uno de nosotros estemos apoyando al señor Giovanni Pereira, que siempre ha tenido una gran oportunidad para poder ayudar a los niños de la comunidad y a todos aquellos que necesitan una mano amiga, como él lo hace con toda su comunidad. Bueno, muchísimas gracias, bienvenida. Sabemos que esta noche va a recibir un premio bien merecido de parte de Toy4Kid Foundation. ¿Qué espera de esta noche usted en esta reunión especial, una cena de gala para compartir con diferentes comunidades? Lo más importante que hay esta noche es que todos nos unimos para poder contribuir una vez más a la fundación con Toy4Kid. Porque, especialmente, como dice el señor Pereira, juntos somos más. Entonces, ese es un lema muy importante, es que es una gran oportunidad para nosotros seguir ayudando a la sociedad y a la fundación. Que ellos mismos recaudan fondos para sus niños. Muchísimas gracias, doctora Sofía Lacayo, y bienvenida. Gracias, Vicente. Bueno, aquí está el equipo del Solnica, cubriendo este evento especial esta noche. Y, como ustedes saben, siempre llevando la premisa. Vamos a hablar con María Armas, para que me dé su impresión del evento hasta este momento. María, ¿cómo estás? ¿Es de parte del Solnica? Siempre. ¿Cómo te sentís, María? ¿Cómo ves el ambiente? Muy bien, el ambiente está bien. Y estamos muy alegres de estar aquí, cubriendo este evento. Por mí, la causa es una causa muy buena. Es la fundación Toy Kids for Miami Foundation. Y es un orgullo para nosotros estar cubriendo este evento. Y por ahora se está lleno y ya casi está ahí todo lleno. Muchísimas gracias. Continuamos, continuamos. Acá tenemos nuestros amigos, el equipo del Solnica, que está cubriendo este evento para todos ustedes. Ahí están nuestros amigos, ¿cómo estamos? Es una noche de encuentro de muchas nacionalidades, muchos amigos, muchos patrocinadores de la organización. Así que ahí van a entrevistar a Giovanni Pereira en vivo de este momento. Nuestros amigos. Gracias.